¡Hey! ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buenas saludos, mi nombre es Yeri y hoy aprovechando que se acerca el día de las brujas, Halloween, me decidí a hacer como un scare-a-thon, ¿verdad? Una maratón de juegos de miedo, espero que les entretenga tanto como a mí, si tienen alguna pregunta o petición por favor háganmela en los comentarios y como siempre, si pudieran apoyarme, echarme la mano con darme un like, el que se suscriban, créanme que yo se los agradecería de grandisísima manera, pero bueno entonces sin tardarme más, acompáñenme, ok, ¿para dónde le tendremos que dar? ¿Si es por acá? Ok, pero ¿saben qué? Vamos a ver primero que haya, si hay algo, o no Se va a mover, estoy seguro que va a tratar de moverse este No, qué interesante No hay nada aquí Vamos a ver primero que haya, si hay algo, o no Vamos a ver primero que haya, si hay algo, o no ¿Y a qué onda la dejamos? Tengo ratos de no verla Ufff Y hace todo el... Yo pensé que tal vez iba a ser un sombrero este queso Ok ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¡Uy qué horror! ¡Uy qué horror! ¡Uy! 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 ¿Voy a ver qué voy a tener que correr hasta acá? ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un lugar secreto! A la pregada A la pregada Tendría que saltar ahí Solo de oír esas ratas No me llama la atención para nada Nos la tiraron de regreso Oh, vean Sí, 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 fue la Oye, pero entonces ¿Qué onda con todas las manos saqueadas de maniquí? ¿Tenemos que caer aquí o no? ¡Ay, cabrón, me agarró! Hay dos caminos Y no sé para dónde darle No sé si darle para Allá donde estén las ratas O acá ¡Ah, cabrón! ¿Qué onda? ¿Cómo le hago entonces? Vamos, ¿sabes qué? Vámonos con las ratas ¡Ah, qué coraje! Y la verdad que no estoy No sé a dónde darle Porque los dos caminos Parecen ser ¡Ah! ¡Ah! Ok Solo les fui a dar de comer A las ratas Rapidito ¡Wow! Ok ¿Habrá algo que les pueda ¡El queso! ¡El queso! ¡Eso, mero! Vamos a tirarles el queso ¡Oh, man! Ok 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 ¡Ah! ¡Tiraselos! ¡No! ¡No, no es el bruto! ¡No! ¡Qué la fregada! ¿Eso es todo? Yo pensé que tal vez me iban a tirar un sombrero o algo así ¡Oh, men! ¡Qué mala onda! De verdad Yo pensé que me iban a tirar un sombrero Entonces, ¿qué les dije? Les dije que eso O esa está vacía Esa está llena La otra se veía vacía Vamos a ver esta Si tiene algo Men, pero qué mala onda De verdad Nada me sirvió entonces ¡Wow! Ok Ok Tengo que ir viendo las puertas ¿Verdad? Las que tengan un hoyo Ok Pero esa también tiene hoyo De este lado ¡Ay! 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 A ver ¿Cómo cuesta saber para dónde darle? ¡Ah, men! ¿Cómo cuesta saber para dónde darle? La verdad Tal vez tengo que correr Y no parar Ok Vamos a correr Aquí vamos ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! No solo estuvo súper difícil esa parte Sino que encima de todo Me toca calumbrar esos otros ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¿De qué queda? ¿Aquí qué onda? ¿Qué onda? De verdad que no sé qué onda. ¿Ahí qué hacemos? Uh, eso era. Uy, qué bueno que no pueden subir hasta acá. Oh, man, ok. ¿Son las regaderas? No. 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 ¿Qué peligroso es esto? ¿Alguien se murió ahí? ¿Pero qué será eso que está encima del que se murió? Se ve baboso ¿Qué es lo que se murió? ¿Qué es lo que está pasando? Oh, ok aquí más de estas cosas Y mientras tanto Abandonamos a que a pobre A ver si no está toda hecha a pedazos Ahora con lo violenta que se está volviendo Tenemos que llegar ahí Ok, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Apagar la luz? ¿Para que se mueva aquel cuate? Se va a levantar de la silla Y vamos a tener que ocupar la silla, ¿verdad? Me lo imaginé Me lo imaginé Ok Hijo de su madre ¡Qué horror! Uy, vámonos de aquí ¡Vamos a ver! ¡chodan! ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver! Gracias.